9 de la mañana con 11 minutos y así es, arranca nuestro segmento, uno de nuestros favoritos, Helen. Así es, con Natalie Jiménez hoy nos trae un nuevo caso. Nati. ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Hoy en Manos Solidarias les contamos el caso de Daniela Tobar, una joven de 13 años quien tiene sifosis y escoliosis. Esta patología ya está afectando a sus pulmones y a su corazón, por ello necesita una operación que supera los 50 mil dólares. Vamos a ver más de esta historia en el siguiente reportaje. Daniela nació con escoliosis, es decir, con una desviación en la columna. Sin embargo, su abuela Verónica Jacome señala que años más tarde también desarrolló sifosis, lo que significa una exagerada curvatura hacia adelante de la espalda. Le nos dimos cuenta porque empezó el desarrollo y ella empezó a corvarse más, a andar un poco agachada y a crecerle la bolita que tiene aquí en la espalda. Actualmente esta condición limita a Daniela, pues no puede realizar ejercicios físicos. Por ejemplo, no puedo realizar lo que es gimnasia, educación física en el colegio, etc. Además suele tener intensos dolores. Es como que me calambrea la columna y hay veces en las que cuando me acuesto a dormir igual me sabe doler. Por ello necesita una operación que supera los 50 mil dólares en un hospital privado. Y en un hospital público para acceder a una cirugía tendría que esperar cuatro años. Pero la fundación del hospital metropolitano, ellas nos quieren colaborar, hacer ayuda social, pero nos piden que nosotros tengamos 15 mil dólares para poderla operar. La madre de Daniela falleció hace seis años y desde entonces es su abuelita quien corre con todos los gastos. Mi hija falleció en un femicidio. Sí, yo estoy a cargo de ella. Seguí un juicio para que me la entreguen a mí, está conmigo y juntas estamos. Verónica trabaja como estilista y sus ingresos no son suficientes para solventar esta operación. Por ello está organizando una rifa solidaria. Cada boleto tiene un costo de dos dólares cincuenta. Mi sueño como abuelita es realmente verla llegar lejos. Que ella llegue a ser algún día grande y pueda ayudar a otras personas. Para colaborar comuníquese al 098 14 53 61 0. Esto es algo muy, tiene un sentimiento muy inexplicable para mí, porque sería una gran ayuda para mí, para mi abuelita y para mi familia que me está apoyando. Así ayudaremos a que Dani sea intervenida lo antes posible, ya que la malformación de su columna está afectando a sus pulmones y corazón. Y como ya lo escuchábamos en este caso, ya hay la ayuda de la empresa privada. La operación normalmente cuesta cincuenta mil y ellos le van a operar gratis, pero claro hay ciertos costos que tienen que cubrir y por eso la familia necesita reunir estos quince mil dólares. Ella está en la edad precisa para realizarse esta operación, porque si sigue creciendo, sus huesitos también siguen creciendo y esto va a afectar aún más a lo que son los pulmones y el corazón. Un caso que nos conmueve a todos, pero que estamos seguros que contamos con sus manos solidarias, que le brindarán una mano amiga justamente a esta familia para que esta cirugía se pueda realizar. Y quisiera también recalcar lo que dice Nati, no hay cómo esperar. Si pasa el tiempo ya este caso no va a poder ser resuelto y es por esto que debemos actuar ya. Ustedes ven en pantalla, están los números de teléfono. Bueno, necesitamos, amigos televidentes, escuche bien, recaudar quince mil dólares cada uno de nosotros de urgencia, de urgencia. Justo les comentaba, cuando fui a Reinequito hace algunos añitos, tuve un caso muy parecido y logramos la operación. Y que coincida con el día de la elección de la Reinequito, creo que va a ser la patita de suerte para que así se dé. Seguro que sí lo vamos a lograr porque sabemos que la gente siempre colabora y por ello nos quieres hablar de otro caso también, ¿no? Siempre colaboran y siempre les tenemos buenas noticias. No sé si recuerdan el caso de la semana anterior de Sonia. Ella tenía, ella tiene una parálisis cerebral y Fundación con Cristo se contactó con nosotros, ya se contactó con la familia y les van a brindar las terapias neurológicas, me parece que eran. Sí, terapias neurológicas. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Gracias. Eso es algo que puede cambiar la vida. Así es que, Nati, si alguien tiene algún caso que quiera compartir contigo, ¿a dónde se puede comunicar? Claro que sí, para más casos comuníquese a njiménez arroba teleamazonas punto com. Tenemos muchos casos y nosotros estamos gustosos de seguirles ayudando. Qué maravilla, Nati. Gracias, Nati. Muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir con más información y les contamos que alrededor de 200 adultos mayores de sectores de difícil acceso en Napo reciben ayuda médica y kits de alimentos por parte de Sumac, Causay, Huasi. Este grupo prioritario está dentro de los sectores con registro de extrema pobreza en la provincia. En la comunidad bellavista baja de la parroquia Chontapunta, Cantón, Tena, más de 60 personas que son parte de los grupos prioritarios adultos mayores recibieron la entrega de kits de alimentos, atención médica y terapias físicas como parte de las actividades planificadas por el Sumac, Causay, Huasi, entidad anscrita a la prefectura de Napo, que maneja alrededor de 11 proyectos. Consigo, beneficia a 200 personas directamente en áreas de atención definidas. En esta ocasión, el personal médico y de apoyo participó con su programa gerontológico denominado Envejeciendo Juntos. Mes a mes venimos entregando unos kits alimenticios. De esta forma estamos garantizando el tema de la nutrición, la alimentación permanente y los derechos que tienen nuestros adultos mayores aquí a nivel del país. Como parte de las actividades psicomotrices, hubo concursos, bailes y diálogo con los habitantes de la comunidad. Este sector es uno de los puntos más lejanos de la provincia de Napo, como también una zona con un elevado quintil de extrema desnutrición y pobreza. Nosotros venimos a darles atención a nuestros adultos mayores con medicina, con el doctor odontólogo, con la terapeuta y con la nutricionista. Ya de tercera edad no podemos seguir trabajando como los jóvenes, porque ustedes ven aquí en la selva, no hay atención médica, solamente la enfermedad viene en cualquier rato. Por vía terrestre y fluvial llega la ayuda a los grupos de personas identificadas como prioritarias. Campañas que llevan salud y bienestar a aquellos adultos de bajos recursos económicos y que por su condición se les hace difícil visitar un puesto de atención médica o terapias para calmar sus dolencias. Y en los sectores donde no llegamos, que en ese sentido es, por ejemplo, Oyacachi y la parte alta, tenemos convenios con las juntas parroquiales. En ese sentido nosotros hacemos transferencias de recursos a fin de que ellos en territorio articulemos y nosotros hacemos seguimiento de todos los convenios que tenemos suscritos con ellos. Sí visitaron otra vez, llegaron acá, mi papá vivía allá y ahí llegaron dos veces. Aquí también llegaron, ahora primera vez. Previamente los comuneros están informados sobre estas brigadas. Las trabajadoras sociales no solamente atienden a las personas que se logran reunir en estos puntos de encuentro, sino que también realizan las visitas domiciliarias de los adultos mayores que por sus condiciones de salud o discapacidad ya no pueden movilizarse con facilidad para entregarles los kits y también la atención médica que requieren. En dinero es farmáforo, la medicina se anda al pueblo. Cuando uno se enferma, si es que hay que vender, se vende un chancho, una vaca, plátano, eso es lo que más se vende. Sostienen que el aporte de suma causa igual sí es importante, pero que sus necesidades por atención son constantes. Seguimos juntos, Ale, buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por seguirse informando con nosotros. Nos vamos hasta Santo Domingo, que cuenta con nueva tarifa del pasaje de bus urbano y del taxismo tras la aprobación del Consejo Municipal. El nuevo pasaje completo de busos urbanos será de 39 centavos, mientras que la tarifa del gremio amarillo se eleva a 1.25. Así es, y en la noche el taxi costará dólar 50, así que mucho ojo con este tema en Santo Domingo. 12 votos a favor, uno en contra y uno en blanco, el Consejo Municipal de Santo Domingo aprobó el alza del pasaje del bus urbano. La tarifa completa será de 39 centavos, mientras que el medio pasaje será 19 centavos. Porque en ningún momento ustedes querían revocar la resolución del 26 de julio del anterior Consejo. Querían con esos mismos informes traernos acá, para cuando ya estén tal vez de acuerdo todos con el sector de la transportación, efectivamente darle el garrotazo al pueblo de Santo Domingo con este incremento. Esta decisión ha generado posturas divididas entre los ciudadanos. Nos afecta bastante el bolsillo, y más que todo vamos al trato de los señores choferes, que nos dan el trato que corresponde, a veces a uno le recibe insultos, recibe gritos por parte de ellos. Yo tengo mi hija, mi hija coge cuatro buses diarios, entonces ya sería 20 centavos, porque el centavo no le van a devolver obviamente, son 20 centavos por cada bus. O sea, yo digo que los 39 sí nos va a ayudar un poquito a todos. Más que todo, que haya gentecita, porque a veces, usted mismo se dio cuenta toda la vuelta, no es que se haya jugado, se va tan de gente, uno o dos pasajeros por parada. Con esta aprobación queda anulada la medida que permitía el pasaje gratuito para los estudiantes. Sin embargo, el alcalde del Cantón afirma que este beneficio se eliminó tras el fallo a favor de la acción de protección presentada por el defensor del pueblo. Señores, y hoy si quieren lavarse las manos del daño que le hicieron a los jóvenes y a los niños, cuando la jueza les vio poniendo de yapa, como dice el pueblo, señores, ahora sí pagan los estudiantes. Agradezcanle pues al defensor del pueblo. Sin embargo, se detalló que con este alza del pasaje vendrán mejoras en el sistema de transporte, como por ejemplo la implementación de la caja común. En el tiempo, no menor a seis meses, ya tiene que entrar en funcionamiento la caja común. Y con eso acabamos el perjudicar a los mismos transportistas y a la ciudadanía. Durante esta misma sesión se estableció la nueva tarifa del taxismo urbano. La carrera mínima durante el día será de un dólar con 25 centavos, mientras que en la noche asciende a un dólar con 50 centavos. Además, se estableció que el gremio amarillo deberá contar con adecuaciones en sus unidades para brindar una atención inclusiva y de calidad. ¡Suscríbete al canal! Y esta joven tiene 17 años y se convierte en el ejemplo de que los sueños se cumplen. Hoy conoceremos justamente la historia de Camila, la joven que llegó hasta la NASA. Astronauta. ¡Guau! Camila desde muy joven se inclinó por los estudios relacionados a la física y por ende recorre la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocido como NASA. Logro que lo alcanzó con esfuerzo propio. Fueron en total 900 inscritas aproximadamente y solamente seleccionaron a 14. Tuvo que competir con estudiantes de Colombia, con estudiantes de Perú, con estudiantes de Panamá, en síntesis representantes de América Latina, para ganarse esa posibilidad de representarle realmente al país. Los anhelos de jóvenes que sobrepasan fronteras se transforman en el ejemplo para buscar caminos, entidades e instituciones que les permitan crecer en conocimientos y en satisfacciones. Pero cuando uno ya está allá en NASA y ve un motor que es del tamaño de una habitación literalmente y el Saturno 5 tiene cinco motores, o sea, es una cosa gigante, una cosa que uno se da cuenta, el humano es capaz de hacer tantas cosas. El esfuerzo puesto por su madre y su padre, un obrero de la construcción, dan cuenta de que además de haber formado una joven inteligente, posee también los mejores sentimientos, los que brotaron desde sus ojos lágrimas de alegría. Mis papás ya tienen un trabajo, saben sustentarse y realmente que el programa, la Fundación Chiguis como tal, ha sabido cambiar, no solo a mí, sino a muchas personas que se encuentran en mi entorno. Por ventaja no está sola, cuenta con su universidad, la que entiende y comprende que el respaldo es parte del éxito académico. Politécnica, a través de sus docentes, de las diferentes entidades de nuestra institución, apóyale para que ese proyecto pueda hacerse una realidad. Es así como cual cohete, los sueños se elevaron hasta llegar a cumplirlos, con una energía juvenil que rompe cualquier barrera. ¡Aplausos para Camila! Con su historia queremos decirle a la gente, al resto de niñas, que los sueños se pueden cumplir. Yo incluso tuve la oportunidad de conocerla también y me contaba que quiere justamente traspasar todos estos conocimientos a las niñas de su comunidad. Y qué linda esta historia poderla compartir con usted, que hoy desde casa nos está viendo y dice, yo tengo este sueño. Trabaje constantemente, sea disciplinado y va a ver que se hace realidad. Todo se puede conseguir en esta vida. Y estoy de acuerdo contigo, la disciplina y el enfoque. Así es que les mandamos un abrazo, que sus sueños se cumplen y nosotros pues nos despedimos. Y tomes ese cafecito, salud. Besitos, nos vemos mañana.